¿De qué te vas a pintar? A la ya. A la ya. Ándale pues. Estás quedando preciosa. Cierra los ojos. Muy bien. Uy, qué bonita quedaste. Ahora a mamá de qué? A mamá de qué? De león. Píntala de león. Los ojos, píntame los ojos. Nadie voy a bajar. Ya, ya va. Ya, ya, león. ¡El león! ¡El león! Ahora papá píntalo de... ¿Yo qué soy? ¿De qué, mi amor? De gato. ¿De gato? De gato. A ver, me acabo de bañar. Voy a quedar como un gato. A mí. Así. Los bigotes de gato, mi amor. Los ojos. Los ojos. Mira qué bonito gato. ¡Niau! ¡Niau! ¡Eh, tato! ¡Niau! ¡Niau! ¡Dame un beso! ¡Niau! ¡Dame un beso! ¡Niau! ¡Ahora yo te doy un beso! ¡Niau! ¡Ahora tú dame otro beso! ¡Ti, amor! Dame otro beso. Te amo. ¡Ni, non! ¡Ni, non! ¡Ni, non!